En 25 de mayo al 1100 ya ha habido varios robos, todos los comercios de esa cuadra han sufrido la visita de los ladrones. Y realmente es un golpe derecho al corazón. El otro día compartíamos el robo a un local también en la calle España de ropa, y es mucha la plata que llevan. El otro día también en Villamitre, donde el dueño nos decía, tengo que cerrar. Claro, porque los ladrones se llevan la ropa, lo que tienen los comerciantes para poder vender y así subsistir. Y ahora, sin ese bien necesario, no pueden volver a empezar. Uno se parte el alma trabajando, se levanta todos los días temprano, viaja, le mete un montón de horas, hace un montón de sacrificios, y te da bronca porque en cinco minutos te caga la existencia. El llanto de Guadalupe lo resume todo. Delincuentes ingresaron anoche a su local, en 25 de mayo al 1100, y prácticamente lo saquearon. Alrededor de las dos y media de la madrugada, vecinos advirtieron que la reja del frente estaba abierta y avisaron a la policía. Nos vinimos enseguida encima de la otra punta de Bahía hasta acá, y cuando llegamos, sí, estaba la puerta de la reja forzada, la puerta de entrada forzada, y cuando entro casi me muero porque me habían vaciado medio local. La comerciante había llegado el miércoles a la ciudad con mercadería nueva que había traído desde Buenos Aires. Fueron justamente esas prendas las que se llevaron los delincuentes. Pudieron elegir la ropa, qué llevarse, porque se llevaron lo más caro. Llevaron ropa de hombre, que la ropa de hombre siempre es más cara. Lo que es jeans, que los jeans también siempre es más caro. Vos mirá los percheros, me vaciaron todo. Lamentablemente, no se trata del único robo en esa misma cuadra en lo que va del año. Trabajaron tranquilos, si bien esta es una cuadra que tiene mucho movimiento, pero es muy oscura de noche, y encima la noche los acompañó con la lluvia, que por ahí eso prestaba para, qué sé yo, para que no escucharan ruidos. Igualmente, Guadalupe considera que no es la única zona peligrosa de la ciudad. Hoy en día, Bahía Blanca son todas zonas peligrosas porque es un desastre, no se puede vivir tranquilo en Bahía Blanca, yo vivo en la otra punta de Bahía, y hace un año atrás, a los dos meses que me mudé, me patearon la puerta, que el policía me dijo, agradecer que tenés una puerta buena, porque si no entraban estando nosotros mirando televisión. Y ya te digo, acá también, a mí en febrero me asaltaron a mano armada, vendría a ser, no es la primera vez que me pasa. Ahora, con el desolador panorama que brindan los percheros y las repisas vacías, a esta comerciante solo le queda afrontar la dura realidad y salir adelante. Esto, esto nosotros empezamos de recontrabajo, vendría a ser, no es que, vendría a ser cuando tenés un negocio así, porque sí. 25 de mayo 1119. Otro robo más, para la estadística bahiense. Un duro golpe, para una familia trabajadora.